Antes que nada déjenme desearles un feliz y próspero año nuevo y segundo también una feliz navidad atrasada la verdad que no hice nada por estos eventos y lo que vamos a aprender hoy es a identificar letras de digamos anuncios que nosotros queramos bueno imitar o copiar, igualar lo que ustedes necesiten entonces imagínate que yo quiero saber qué letra o fuente se ha utilizado por ejemplo acá para hacer este anuncio yo lo que voy a hacer es en mi navegador me voy a dirigir a la página que se llama What the Font bien, yo te voy a dejar el link en la descripción del video si le das clic y entres directo y acá mira dice Drop an Image bueno si no sabes inglés botón derecho y tienes Google Chrome traducir al español y ahí te dice suelto una imagen aquí bla 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 la cuestión es que haces clic acá y vas a subir una muestra de digamos de lo que vos quieras imitar bien del diseño o lo que sea por ejemplo vamos a ver con este que es el que quiero imitar yo y ahí está tratando de identificar la fuente por ejemplo me interesa más esta fuente que está acá así que doy a siguiente y fíjate que es súper la que yo quiero saber más o menos de qué se trata bueno ahí me va a ir este mostrando distintas alternativas que yo voy a poder ir investigando imagínate que yo quiero esta que dice another bridge bueno no lo voy a leer directamente te voy a decir imagínate que me gusta esta yo voy a agarrar, la voy a copiar y en otra ventana de Google la voy a pegar obviamente le voy a poner la palabra font acá al final o sea tenés que poner el nombre de la fuente más la palabra font y bueno le das enter y ahí te va a aparecer por ejemplo la página de font que es una de mis páginas favoritas para bajar fuentes le haces un clic y bueno acá te va a mostrar que está la letra disponible y fíjate vas a ir a esta parte que dice descargas que está acá download dice le haces un clic y automáticamente fíjate en esta zona se va a bajar bien este si tenés winrar le haces un clic y se abre bueno siempre se te va a abrir esta ventanita que dice que lo compres bueno cerrar nomás y fíjate que acá tenés este dos este archivitos yo lo voy a acercar un poco ahora ves que dice another brush y bla bueno entras los dos le haces doble clic y si te va a abrir esta ventanita que te muestra como es la letra y le das a instalar y fíjate que dice que se está instalando y listo y lo cerras bien ahora por ejemplo yo voy a photoshop y voy a abrir un documento nuevo como para mostrarte que si se hizo voy a utilizar la herramienta de texto y voy a hacer clic acá y arriba voy a buscar el nombre de la fuente que ya no me lo acuerdo que es under brush entonces voy a poner acá la palabra under y ahí me aparece le hago un clic y no se ve a escribir algo por ejemplo el pro franco no se ve nada porque está en blanco yo lo de acá le cambio la letra a negro mantengo control y ahí fíjate que la hice grande como para que vos veas que se ha instalado correctamente esto también lo vas a poder utilizar en cualquier otro programa por ejemplo si no sos de diseñador gráfico y te interesa usarlo en word podes abrir word y utilizarlo yo voy a poner un documento en blanco acá voy a poner hola bien voy a seleccionar acá y arriba voy a buscar la fuente que es ant no se ant brush y acá lo voy a hacer súper grande como para que vos lo estés viendo bien lo vas a poder usar o sea en cualquier medio otra forma que tenés vos de buscar fuentes es por ejemplo si tenés y bajaste alguna plantilla para photoshop o lo que sí te aparece esto te dice que no se encuentra la fuente geogrotesque semivolt entonces vos vas a google o acá a esta fuente a esta página que es da font y pones grotesque si se escribe así no me acuerdo bien grotesque a ver voy a fijarme bien también si se te va le haces doble clic bueno acá yo le voy a sacar el cosillo le haces doble clic y te va a aparecer no esta no es como se llama se more se more esta se more se me se me bueno acá está le quito esto dirty seven one se llama acá no se quiere esa grotesque entonces voy acá en la parte de búsqueda pongo dirty seven bueno la cuestión es que buscas la fuente por el nombre yo por ahí no estoy colocando el nombre correctamente por eso me da ciertos problemas dirty seven one dirty seven one todo junto font con la palabra y bueno ahí tenés la bajás y listo bueno y eso ha sido un mini video porque pretendo subir videos todos los días como para que vos aprendas a instalar a buscar e identificar bajar buscar e instalar fuentes nuevas o letras para hacer todos tus diseños y videos también funcionan digamos en premiere y todo lo demás no así que bueno hasta la próxima hasta la próxima